Gracias, gracias. Muy bien. ¿Cómo está la mañana? En realidad, esto es lo que es. Es todo sobre usar el producto, ser el producto del producto, ser el producto de su programa, exponer el negocio a muchas personas, usar la evaluación y no cláusula de decisión. Y esto es todo. Lo que quiero hacer es realzar. Es muy importante para nosotros tener continuidad, alinearnos en lo que se refiere las herramientas que crean el negocio, en lo que se refiere el apoyo a la dirección estratégica, ser producto del producto y asegurarnos que exponemos el negocio a muchas, muchas personas. Y lo que quiero hacer es actualizar un poco lo que se refiere las herramientas que tenemos para crear negocio que nos van a mantener relevante en lo que se refiere la dirección estratégica. Antes que nada, la guía de comienzo es fácil. Es hacer prospectos, calificar y auspiciar. Y estamos enfatizando la base 10, el desarrollar 10 clientes que ordenen repetidamente cada mes. La lógica aquí es que si usted tiene 10 clientes que ordenen solamente una caja de los esenciales diarios, casi todas las personas que usted conoce debieran, ¿verdad? Estar tomando este producto diariamente, ahí hay 40 bebés y cualquier otra cosa por encima de esa es por añadidura. Entonces, si usted mira a cada persona como cliente, está ordenándole una caja, luego le pueden tal vez ordenar otro OPC3 para suplementar el conjunto de productos o cosas así. Está capitalizando en el éxito de la venta anterior. Y la otra cosa es, lo hacemos de manera que los 100 bebés, queremos que cada uno de ellos se represente 100 bebés. O sea, no es esto de que 50 hasta que tengo que dar 100 y 100 hasta que tengo que hacer 150. Ningún negocio funciona así. La idea es generar todo el volumen que se pueda generar. Esa es la manera en que los negocios funcionan. Y si usted ahora comienza y obtiene el paquetito de los esenciales y el OPC3, ya está en 83.5 bebés. Nada más que hay que tomar el próximo paso y ya cruza la línea dorada. Tenemos también la guía de comenzar, que es necesario que la lean y hay que cambiar de 3.000 por cuarto dólares a crear 300 y bebés cada cuarto. Entonces, como usted ve, hay continuidad y alineamiento en lo que se refiere a la dirección que escucharon esta mañana. También hemos revisado los entrenamientos, la capacitación, el ICCT, la certificación de entrenamiento. Está todo actualizado, en línea, está limpiado en lo que se refiere a la terminología. También estamos trabajando en un proyecto de reasignación a un cliente preferido. Y esto debiera de ser algo que todos se entretengan. Vamos a tener a personas de un franchise que sean inactivos. Vamos a tomar esto y vamos a reasignar estos clientes al próximo coordinador y ellos van a ser los clientes de ellos. No más limpieza de los BPs porque no tengan forma de llegar a ellos. Para todos aquellos clientes preferidos que son inactivos, vamos a volverlos a poner en un grupo en Market America, donde Market America va a hacerle marketing a estos clientes inactivos. O sea, si una persona no ha ordenado nada en 12 meses, va a regresar a esta, digamos, piscina. Y Market America continúa haciéndole el marketing a esta persona. Y cuando ordenen algo, vamos a volverle a dar a ese coordinador certificado a esta persona. ¿Qué les parece a aquellas personas que no son inactivos los primeros 270 días? O sea, mejor dicho, un año. Porque ese es el día del primer trimestre que llegaron a estar inactivos. Y lo que estamos viendo es revisar las políticas para que todos tengan una notificación ampliada. Y para los un franchise dueños, simplemente fue inactivo. Tal vez nos renovaron, tal vez decidieron no hacer el negocio. Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer el mismo criterio, vamos a dejarles saber. Si usted se pone inactivo en un año, lo que pasa es que usted va a ceder el derecho para nosotros de esos clientes, y luego esos clientes se vuelven a reactivar. Porque necesitamos consultores para estos clientes. No sé si todos me pueden seguir. Estas son cosas que estamos haciendo aquí. Próximo, si se dieron cuenta, vamos a mejorar el juego de documentos de comienzo para estar en alineamiento con el tipo de mercado de productos que se dan para prueba. Se puede recuperar, se puede realizar a uno el costo de los productos que se dan para probar. Al fin y al cabo, ustedes van a ver que vamos a comenzar y automáticamente ustedes van a exponer nuestros productos. ¿Cuántos de ustedes se figuraron? Es un trabajo increíble que hizo hoy por la mañana. Tengo tres coordinadores nacionales en una pata y otros dos supervisores en otra. Y saben que todos comenzaron con tres días en una prueba de algún producto. Generalmente, yo tenía ochenta de esas cajitas, nos he dicho ochenta cosas para que las personas aprobaran. Y cuando usted habla sobre poner algo en su orden automática, tiene también usted que poner algo ahí para que crea, para que aumente su negocio. Cada mes es parte de su negocio. 429 dólares, 399, todavía un valor de 135, pero ese valor, si usted hace algo con esto de las pruebas, volviese de los 30 dólares. Entonces, aquí tenemos con el programa general, tenemos un sistema de motifs regenerado para un comienzo rápido. Otro también de TLS. Todo está enfocado en el tamaño de prueba. Tenemos, inclusive, nuevos sistemas para comienzos rápidos de web centers. También usan nuestro producto. Quiero hacer esto rápido porque la verdad es que es fácil de entender. Y ahora sí quiero decirles algo que me entusiasma mucho. No me acuerdo si fue en la última convención, en la escuela de líderes, o creo que es en la conferencia mundial. No me acuerdo bien, pero si todos recuerdan, recuerden que yo les hablé de la forma correcta contra la forma incorrecta. Y tenemos tres maestros, tenemos el campo, las agencias regulatorias de cómo podemos hacer los negocios y la compañía. Y algo durante esa presentación me hizo a mí, cómo esto se puede, en algún momento se puede pasar, cómo podemos satisfacer las agencias regulatorias y a la vez cómo podemos proteger a la compañía de todos los volúmenes. Y son lo que quieren decir para, qué quieren decir, este tipo de volumen es un volumen que supuestamente debe de ir a su inventario para ser revendido. Pero no lo sabemos en realidad. Y cómo sabemos que usted en realidad está consumiendo algo cuando usted lo trae. Las agencias regulatorias no tienen ningún problema con que David sea su mejor cliente o que use los problemas y las venda y las representa en su casa. Lo que ellos quieren hacer es asegurarse que sea una demanda real, no simplemente ordenados y eso no lo van a permitir. Pero sí lo van a permitir si hay una documentación apropiada. Si usted tiene documentos para rastrearlo y rastrearlo bastante, no tienen ningún problema con esa auditoría. El manejo de inventario va a funcionar así. Esto va a entrar en vigencia el 29 de agosto. Esto va a entrar el 29 de agosto para que ustedes tengan un mes para poder llenar y poner todo su inventario allí. Tienen un mes completo para poner su inventario actual y entonces va a entrar en vigencia cada trimestre. Trimestre, este es por trimestre. Esto lo que va a hacer es entrar en vigencia el cuarto trimestre de este año. Así es como funciona el inventario. Cuando esto sea lanzado van a ordenar el manejo del inventario, lo van a ver a mano derecha. Inventorio en el almacén. Van a poder cargar todo lo que puedan vender, no las cosas que es por ejemplo la mitad de una botella o no. ¿Entienden lo que les quiero decir? Jim me preguntó acerca de esto, ¿no? Este es el inventario que está en condiciones para ser revendido. Lo van a incluir, lo van a poner allí, van a poner el código del producto y entonces van a incluir el código del producto y todo lo que tienen. Y lo que va a pasar es que van a seleccionar la cantidad. Y aquí tienen por ejemplo, dos botellas de OPS 3, 90 días. ¿Entienden? Entonces ponen dos aquí y pueden poner todo, todo de una sola vez. Y la cantidad. Lo próximo que van a hacer es ver aquí. Aquí está su inventario. Este está cargado en la cantidad que tiene en el inventario. Por eso es que tienen un mes completo para poder incluir todo. Ahora también sabemos que van a estar ordenando en agosto, septiembre. Y lo que va a pasar es que cuando ustedes ordenen, vamos a decir que ordenan tres botellas de OPS 3, lo ponen a el carrito. Este es el ejemplo, lo ponen en el carrito, le dan a continuar. Esas dos botellas de OPS 3 van a cinco botellas porque el inventario se incluye automáticamente. ¿Entienden? Ahora, si ustedes mandan un producto a un cliente, esto no es volumen que no está asignado. Está asignado como vendido a las personas que ordenan productos de su shop.com. Esos recibos están documentados y han sido incluidos en su inventario. Estamos hablando de volumen que no está marcado para su inventario físico. Lo que va a pasar es que esto va a cargar automáticamente cuando se pone esa orden. Ahora, entrada de recibos de venta. Van a ir al mismo lugar al cual fueron para el pago de recibos de venta. Así que vendí una botella de OPS 3, por ejemplo, a David. Quiero crear este recibo. Bueno, ¿se acuerdan cuando tenían que ir y crear un recibo? Poner cliente preferido y tiene 63 mil nombres en 1994. Y tienes Maribeth Ebert. Tengo que ver a través de 6 mil, 7 mil personas para llegar hasta ella. El nombre de ella. Y entonces te pregunta si es la persona correcta. Ahora voy a poder buscar por el nombre de la persona o por el correo electrónico. Y aparece, por ejemplo, si estamos buscando a Ricky McDaniel. Está allí, lo escogemos. Boom. Como aparece ahorita. Entonces le doy a continuar. Y hago el recibo. Cuando haga el recibo, le he vendido a Ricky una botella de OPS 3 y dos botellas de vitamina D con K2. Ahora, voy hasta el fondo, le doy a continuar. Aquí está el recibo. Lo mismo que ustedes están viendo. Me están siguiendo. Muy bien, miren esto. Ahora, lo saca del inventario para que eso tenga el OPS 3 que acabo de venderla a David. O a Ricky McDaniel o el que sea. Lo que pasa es que ahora en vez de 5 botellas, tengo 4 botellas. Así que adivinen qué. Asegúrense de incluir su inventario existente. Porque si van a vender algo que no está en su inventario. No van a poder crear ese recibo de reventa. Van a tener que ordenar ese producto para que sea para su inventario. Así que asegúrense de tener esto listo. Va a haber un paso por paso en Unfranchised News. Así que asegúrense de leer esto. Eso es lo que van a tener. Esto va a tomar el inventario automáticamente. Así es como funciona. Todo el mundo presta atención. Es bastante sencillo. Es un sistema de inventario de trimestres. Tom, ¿me estás escuchando? Sí. Primero de enero al 31 de marzo. Primer trimestre. Usted ordena lo que sea que ordene. Esto llega a su inventario. Sin saber lo que le ocurrió a esto. Usted es el que sabe lo que pasa. De abril primero a 30 de junio es el segundo trimestre. El siguiente trimestre. Usted va a tener hasta el 30 de junio para asignar lo que usted hizo con ese inventario que está allí. ¿Me están haciendo seguimiento? ¿David? Sí, está escuchando, pero no está confundido. Las luces están prendidas, pero no hay nadie en casa. Escuche. Primer trimestre, segundo trimestre. ¿Se ordenan los productos? ¿Qué fue a su inventario en físico? Tiene ese inventario en números. Usted va a tener para el final del próximo trimestre. Va a poder decirle a la compañía lo que hizo usted con ese inventario. Y le voy a decir. Automáticamente usted le va a decir cuánto tiene usted que tiene que ser reasignado para el final del segundo trimestre. Todo lo que usted haya ordenado para el segundo trimestre no tiene que estar asignado. Esto solamente va a revisar lo que usted tenía en el primer trimestre que no sabemos el estatus de. ¿Me están haciendo seguimiento? ¿David? Muy bien. Para que esté asignado, está en rojo. El inventario está en negro, está al lado. Ahora usted va a seleccionar una cantidad. Si son tres, cuatro botellas, ¿qué hizo usted con esto? Bueno. Va a venir hasta acá y va a seleccionar. ¿Cómo usted lo va a asignar? ¿Usted lo utilizó para consumo personal? Sí. En el primer trimestre, usted y yo utilizamos dos botellas de OPC3. Utilizamos una botella de esta, dos de estas, una jarra de esta, lo que sea que sea esto. Y esto va a salir de este inventario en rojo. Uso personal, o quizás quieren que esto continúe para el inventario del próximo trimestre, que lo pueden hacer. Pueden poner todos estos en rojo al próximo trimestre. Me está haciendo seguimiento. ¿Cómo los negocios regulares? Ahora, la otra cosa es que ustedes quizás hayan utilizado alguno como promoción. Quise ordenar una caja de esenciales diarios Isotonics. Y yo los regalé todos. Los utilicé para mercadeo, publicidad. Le di a Lumia y a David, producto de cuidado de la piel, y se le dio a uno de mis mejores clientes, que ordena como 350 bebés al mes. Le dije, hey, ayúdame con esto. Llévalo, pruebe esto, dime lo que le parece. Ella lo utilizó y ha sido un cliente constante de este producto de 90 dólares. ¿Qué hice yo con ese Lumia? Yo lo promoví, yo lo utilicé para publicidad. O quizás de una botella de esto regalada, o una jarra de esto, lo que sea que sea esto. Pero usted va a documentar que lo utilizo para publicidad y mercadeo. Quizás han tenido cosas por mucho tiempo y quizás hayan expirado, o no lo quieren vender. Pero generalmente lo que hacen es que lo consumen ustedes mismos, o muchas veces lo botan. Pero si lo vendió, y quiere decir, lo vendí, no hay ninguna opción de venta de esto. Tendrá que ir a entrada de recibos de venta, y va a tener que introducir un recibo para esto, y poner la fecha de cuando usted lo vendió. La belleza es esto. Bueno, nosotros podemos entonces, separar por categorías, va a tener un portafolio completo de reportes que puede tener para el final del año. Va a saber cuánto del producto usted ordenó para propósitos de impuestos. Va a saber cuánto ordenó usted. Cuánto vendió usted, cuánto utilizó para negocios, cuánto usted consumió personalmente. Usted va a poder tener y reconciliar todo lo que hizo con el inventario del año, por el trimestre. Puede poner fechas, va a poder hacerlo por producto, todo. Hay muchas cosas que yo no tendré el tiempo de verificar, pero usted va a poder listar esto de mil maneras. Esto, ¿a quién beneficia? A la compañía, porque en vez de agarrar a las personas, apenas salieron porque tienen mucho producto. Y vean los reportes a quienes llamaron, porque hay una orden enorme, es Phil Guido. Yo sé que le está vendiendo, pero no importa, pero esas llamadas. Es como poner un par enfrente a las personas. La mayoría de las personas tienen clientes repetidos y esto es como una luz de alto, sí, soy yo, y después continúan. Vamos a poder eliminar esto. Porque vamos a poder tener nuestros reportes en la parte de atrás con nuestro límite de cuánto es el consumo personal que ha sido asignado por dueño de no franquicia. Cuánto están aquí. Vamos a poder tener las auditorías en la parte del trasfondo en vez del frente. Porque si es en el frente, entonces estamos haciendo la matemática que afecta a todos para capturar a unos pocos maleantes. Así que vamos a poder deshacernos de esto. Estos son solamente unos factores en los cuales estamos trabajando. Hay otras cosas en las cuales estamos trabajando. Pero todas son cosas que van a beneficiar, que son ganar, ganar para la compañía, para ustedes y para las personas con las cuales hacemos negocios. Así que por favor presten atención. Presten atención a Unfranchised News. Esto va a salir el 29 de agosto, pero sean listos para empezar a incluir su inventorio en el sistema. Solamente quería decir esto. Presten atención este fin de semana con respecto a el mercadeo de muestras. Y ahora voy a hablar acerca de la impronta. Y lo que él quiere decir es que las personas hacen lo que usted hace. Las personas hacen lo que usted hace. Ellos no hacen lo que usted dice que hace. Déjenme decirles algo. Si ellos no saben la diferencia, Ellos van a seguir haciendo la cosa correcta si usted hace la cosa correcta. Así que asegúrense producto a producto, producto del programa. Expongan negocios a las personas que tengan interés. Y pueden llevarnos a las personas adecuadas. Y asegurarnos de tener a las personas de comprar los tres boletos. Y entender el valor de la educación y del conocimiento. El conocimiento lleva la confianza. Y la confianza lleva la postura. Y necesitas postura. Para este negocio. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.